Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la segunda plancha de el mes. La música representa 20 segundos, entonces acuérdate, lo que tú aguantes no importa, cada cambio de música son 20 segundos y lo importante es hacerlo feliz día del planeta. ¿Listos? Entonces, bueno, acuérdense, la postura es esta, pies separados a la altura de hombros, los brazos puedes tenerlos juntos o puedes tenerlos así, como se te haga más cómodo o puedes estar así. ¿Listos? Pues va, repérense, iniciamos. Déjenme les subo más. Esta es mi música, vamos a empezar ahí. Si sientes que te cansas, puedes mover tu cuerpo. Bien. Va en 20 segundos. Eso. Inhala y exhala, contrae tu estómago, tu vientre. Listo, 40 segundos. Bien, ahí vamos. Bien. 5 segundos más. ¡Felicidades! Hasta mañana.